Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Guadalajara, Guadalajara. Cuando vayas al patajo, cuando lluna cuatro bolas, te vas a bailar el son de las copedonas. Cuando vayas al patajo, te te canten tus naciones, como pase mi María Chizón, de México, señores. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de policera, hueles a alegría, rosa querida. A ver, de cara, préstate, pero sol, hermano, hazte un paseo. Guadalajara, Guadalajara. Sabes la suerte de la puñada. Guadalajara. 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 Gracias.